¡Aplausos! Yo no lo puedo negar Se me sale la babita Y no lo puedo evitar De alto cedro voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayaní De alto cedro voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayaní Cuando Juanita y Chanchan En el mar cernia la arena Como sacudí al kibé Al chanchán le daba pena De alto cedro voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayaní Como me gusta cantar el son cubano Para el mundo canto desde aquí De alto cedro voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayaní Y no me olvido de Santiago de Cuba Vayamos pa' mi San Luis De alto cedro voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayaní De alto cedro voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayaní Llego a Puerto voy para Macané 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 Gracias.